Música Hoy se designa al nuevo gerente de recursos naturales que recae en manos del ingeniero forestal Héctor Vilches, quien estará a cargo de la conducción de esta gerencia para que pueda implementar la nueva política del sector a través del convenio y verificando con el Ministerio del Ambiente y en coordinación en la nueva política legal sobre la ley forestal. Es un reto bien grande que tiene el nuevo gerente por las diversas situaciones de actos de corrupción que se han presentado en la dirección forestal, en la gerencia, sobre otorgamiento de concesiones, situaciones de guías, cuestiones que hay que trabajarlas y se van a tener que dar en coordinación. El reto es demasiado grande, pero tenemos que encaminar la política del gobernador que se tiene que trabajar con honestidad, transparencia, eficiencia y eficacia. Acabamos de salir de una reunión de presentación de mi persona, acá el personal de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Las expectativas son muy buenas porque el nuevo gobernador regional ha planteado una línea de trabajo, que es en primer lugar bajar la corrupción que existe en la región. Gracias. 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 Gracias.